Buenos días, hoy es un día especial. Reciban las bendiciones del Príncipe de Paz, redimidos por el pecado. Y ese Príncipe de Paz es Jesucristo. Soy pastora María Guerrero y Jesucristo ha nacido como un bebé, el niño Jesús. La enseñanza de este día es rendirle todo el honor y la gloria al Rey que ha nacido. El título de esta prédica es el nacimiento de Jesucristo. Le voy a decir algo, este es el verdadero significado de la Navidad. Mucha gente lo hace como negocio, como materiales, cosas materiales. Pero el verdadero significado es eso, la Navidad. ¿Dónde? En tu corazón, en tu corazón, en mi corazón. Ahí es donde está la Navidad. La Navidad quiere decir eso, el nacimiento de Jesucristo. Navidad, Nativity en inglés. Pero luego vamos a eso. Esto es en español. Y dice en Mateo 1, capítulo 1, 17 al 25, voy a leer la palabra de Dios. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El 14 significativo. ¿Sabe por qué? Para mí especialmente, yo nací un 14, 14 de julio. Y es todas las generaciones que han pasado de una persona a otra. 14, 14. El Señor trabaja mucho con números. Igual para usted, el 7, 14, 21. Cada 7 multiplicado nos da eso. 28, así es. Pero el 14, las 14 generaciones hasta llegar a Jesucristo son muy significativas. Pero esta es la celebración. Mucha gente se confunde que la celebración ahora es los regalos y es el consumismo. Es gastar el dinero. Y el que no tiene, pues no tiene que gastar porque no tiene. Pero hay algo que tenemos en nuestro corazón. A Jesús. Él, Él está con nosotros aunque no tengamos dinero. Por alguna razón estamos así. Pero este día significativo quiere decir la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Voy a continuar leyendo. El versículo 18 dice, El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen, sea yo que había concebido del Espíritu Santo. Esto es un misterio. Un misterio que sólo el Señor lo sabe. El Padre Eterno. Dice, compromiso de boda en aquellos tiempos en Palestina era legalmente como un contrato. Exactamente es un compromiso. Cuando usted se compromete con una mujer o con un hombre a casarse, implica primero que nada fidelidad, compañerismo, amor, amor de Dios, amor en Jesucristo. Pero la fe, la fidelidad es muy importante en un matrimonio. Dice, María era considerada como una muchacha joven y José tomó alrededor, tenía alrededor de 30 años. Las relaciones sexuales estaban prohibidas hasta, hasta que se efectuara la boda. Para nosotros sigue siendo un misterio. Esto es el primer récord de trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue, es la persona que está con nosotros todos los días, todo momento. Eso es lo que nos ha dejado Jesucristo. Así es, es, en el Nuevo Testamento, ese es el primer, el primer recuerdo del récord de que el Espíritu Santo hizo ese trabajo en María, la madre de Jesús. José, su marido, como era justo y no quería ni infamarla, quiso dejarla secretamente, de acuerdo con el carácter del compromiso judío. José tomó la decisión de romper el compromiso secretamente, como dice este versículo. Aquí vemos la mente distorsionada, porque el hombre dijo, no, aquí ella tiene que haber tenido relaciones con otro hombre. Pero no, esto fue trabajo especial para ella, porque era una muchacha casta y pura. Por eso el Señor la escogió para ser la madre de Jesús. Y pensando en él, es en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, el Señor nos revela en sueños muchas cosas, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. El Señor le reveló a José, especialmente circunstancias del embarazo de María. Dios siempre tiene la autoridad. Él es la autoridad máxima en la vida de todo ser humano. ¿Por qué? Porque somos su creación. ¿Por qué? Porque Él es el jefe máximo. Él es el maestro, Él es nuestro padre, Él es nuestro creador. Por eso, Él tiene la autoridad para hacer y deshacer lo que Él quiera. Él da y quita, y hace su propia autoridad, y revela a través de sueños y visiones. Así se lo reveló a José, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Imagínense qué bendición tan grande que Él nos dio a su hijo Jesús. Lo mandó, y Él aceptó ser, venir como hombre, como ser humano, para ser igual que nosotros. Mi hermano, mi hermana, todos somos iguales a los ojos de Dios. Jesús es la forma griega del nombre en hebreo, Yeshua, que quiere decir que el Señor es salvación. El Señor Dios trajo a Jesucristo para redimirnos de los pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Padre, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Cuando el Señor da una orden, hay que cumplirla. La mayor virtud del ser humano es obediencia. Cuando desobedecemos, trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Eso es lo que el Padre Eterno, Jesucristo y el Espíritu Santo nos piden. Obediencia. Cualquier cosa que Él diga que hagamos, hay que hacerlo. Dios reveló esto. La profecía de Él mismo en la persona de Jesús, su presencia está con nosotros. Día y noche, muchas veces aunque usted crea que no estamos, que no está Jesucristo con nosotros, que no está guiándonos el Espíritu Santo. No. Él está siempre, siempre pendiente y escuchándonos. Y Él nos da lo que nosotros pedimos en su tiempo. Y si no, es para nosotros, no nos lo da. Así es su autoridad. Él es el Todopoderoso. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Qué bonito. Obedeció. Le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto es muy importante, este versículo. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, obedeció todo lo que el Señor le reveló en sueños. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué soñé? ¿qué soñé? En sueños, Él nos revela qué es lo que quiere de nosotros. Primero que nada, fe. Confiar en que Él es el único que puede salvarnos de cualquier situación. Eso es. En cualquier circunstancia. Trabajo con todo nuestro corazón. Ahí está la Navidad. Con todo nuestro corazón. Le pedimos trabajo, lo que pidamos. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia. No recibes porque no sabes pedir. Porque hasta ahorita, dice el Padre Eterno, no has pedido nada en nombre de mi Hijo. Ahí está la clave. Ahí está lo que dice Dios, el Padre Eterno. No has recibido porque hasta ahorita no has pedido en el nombre de mi Hijo. Escuche esto y recuérdelo. En Mateo capítulo 2, 1 al 12, la Biblia, palabra de Dios, dice, Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Déjeme le digo, este día, este día, yo recibí ese mensaje y se los paso a ustedes. Usted, en la noche, salga y vea las estrellas. En cada estrella hay una promesa. En este tiempo, precisamente. En cada estrella, se los paso a usted el mensaje y a mis hermanos aquí en la iglesia. O sea, en cada estrella hay una promesa para usted. ¿Cómo? Obedeciendo a Jesucristo. ¿Cómo? Llenándose su corazón de Él. No hay nada más bello que Jesucristo. No hay nada comparable a Él. Seguimos adelante. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Jesucristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. Está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti, de ti, saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, porque la estrella fue la guía de los magos para encontrar el lugar donde nació el bebé. Y enviándolos a Belén, dijo, ¡Ida ya y averiguad con diligencia acerca del niño! Y cuando leyes, hácedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Eso era un truco. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose. Lo adoraron y, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirro. En aquellos tiempos era lo más valioso y el oro sigue siendo muy valioso. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, ahí también se los reveló a ellos que no regresaran con Herodes a decirle dónde encontraron a Jesús. Jesús es presentado como la promesa rey de los judíos, pero rechazado por Herodes y los que regían al pueblo que eran judíos. Él es el que trae la salvación de Israel y el éxodo de Egipto. Déjeme decirle, cuántas veces nosotros hemos sido rechazados porque somos iguales que él. Cuántas veces hemos sido rechazados por nuestra propia familia, por nuestra propia gente. Yo sé que se siente muy mal, pero así es como lo hicieron a él. Su propia raza lo rechazó y fue crucificado por ellos. Para salir de la cautividad de Babilonia, las profecías del Viejo Testamento son que el rey de los judíos nacerá. La salida del estrella enseña y guía a creer que estas profecías serán llenadas. Herodes estaba miedoso de que el nuevo rey lo desplazara. Por eso trató de destruirlo y matarlo. Los líderes judíos estaban en problemas por las noticias de que el Mesías finalmente había nacido. Lo que es verdadero, porque el Padre Eterno es todopoderoso. Los líderes judíos estaban a cargo del templo. Los escribientes eran personas que estudiaban el Viejo Testamento. Miquea había profetizado 700 años antes que la promesa del rey vendría y el Salvador. La mención de los tres regalos provista por los magos fue después identificada. Ellos eran reyes y trajeron oro, incienso y mirra para darle honor y gloria al niño Jesús. Otra vez Dios usó un sueño para dejar saber su promesa a través del ángel del Señor. En el sueño hizo la revelación a José de lo que había pasado a María a través del Espíritu Santo para mandato divino. No, ella concibió al niño Jesús. Esto es un misterio, pero así es como el Señor hace las cosas. Como el Padre Eterno que es creador omnipotente, omnisciente, Él puede hacer todo lo que Él quiera. Para eso es el Padre Eterno, para eso es el Rey, para eso es nuestro Creador. El único que puede hacer este y todos los milagros es el Padre Eterno. Para que para Él no hay nada imposible. Y hoy, hoy es el día que el Señor hizo para darte a ti y tu familia la salvación y la Navidad en tu corazón. Si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, di esta oración. Señor Jesús, pongo mi vida en tus manos. Gracias por darme esta oportunidad. Este día, hoy, esa Navidad, el significado que me has enseñado hoy, Señor. Señor, lo traigo, lo recibo en mi corazón por mandato divino, precioso, Señor. Precioso, Señor, te amo, te bendigo. Tú eres el único que nos puede dar la salvación y lo que necesitamos, Señor. Señor, bendiciones. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Señor, recíbeme como el niño Jesús. Recíbeme como un bebé. Perdóname, perdóname, Señor. Gracias por darme esta oportunidad, Señor. A ti, a ti, que estás detrás de esa cámara. Pídele perdón al Señor. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todas mis agresiones en contra de ti. Señor, libérame, libérame de todo lo malo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias. Amén.